La reina Leticia se derrumba al conocer lo que piensa su familia de ella. La esposa del rey Felipe tiene una complicada relación con su entorno. La vida de la reina Leticia cambió por completo cuando el rey Felipe VI se cruzó en su camino y la conquistó con sus encantos. Antes de ese contundente suceso, era una periodista apasionada por la investigación que trabajaba en un noticiero dando las últimas noticias. ¿Qué es la familia Ortiz? Dio sus pasos y también se convirtió en una madre estricta con relación a los horarios y alimentación. Paloma cumple con las normas de su hija y jamás le ha comprado una chuchería a sus nietas, algo que hace muy seguido la madre del rey Felipe VI, Doña Sofía. La reina Leticia tiene una tía llamada Erán con la que no se lleva muy bien. Mi sobrina no llegará a reinar, llegó a decir la mujer al medio cotilleo.es. La mujer de Felipe VI no puede ni verla. Hace unos años, Ángela Portero confesó que la tía de la periodista intentaba vender fotografías del primer enlace de la monarca con Alonso Guerrero por 600.000 euros. La relación de la reina Leticia con su hermana Telma Ortiz es todo un misterio. Cuando la periodista anunció su enlace matrimonial con el hijo del rey Juan Carlos, estaba encantada con la idea de unirse al grupo de amigos del heredero al trono. Al principio, Telmita acudía a todas las fiestas de la pareja, pero después se esfumó. Con el paso de los años, la hermana de la reina Leticia desarrolló una fobia a las cámaras. Ahora, lleva una vida discreta y lejos de la exposición. Afortunadamente, la periodista la apoya en esta decisión y la protege. La relación de la monarca con Doña Sofía es un tanto extraña. Son muchos los que aseguran que al principio la mujer del rey Juan Carlos no estaba conforme con la elección de su hijo. En la actualidad, parece que tienen algunos roces debido a que la monarca quiere a su suegra lejos de sus hijas.